Es lamentable que se ha suscitado el día domingo pasado, un día antes de que se inicie las actividades por el APEC, a las 19 de la noche. Amigos de Sol TV, nos enlazamos en vivo con los detalles sobre el secuestro y la liberación de un joven de 27 años, identificado como Robert Quesada Crisolo. El día domingo, durante la tarde, conocido como Hecho, es amigo personal de la víctima, se comunica con él y lo convence de salir a una religión, incluso le manda unas fotos que se encontraba con dos féminas, y lo está invitando para salir. Entonces, le menciona dos locales, y ahí en la conversación lo convence para salir juntos. Le dice, no, a ver, al local tal no vamos a ir porque estoy compuso, vámonos al otro. Voy a tomar un taxi para llegar al local. No, no, espérate, yo te recojo. Efectivamente, va en un vehículo taxi, lo estaciona en la esquina y espera de llegar. Esta es la comunicación que hemos logrado nosotros recabar del celular de la víctima que fue encontrado posteriormente. Ahí está toda la conversación, incluso las fotos que le piden que solamente se ven las manos de las féminas, y lo convence, y lo convence para salir. ¿No? Bueno, posteriormente, él llega a la esquina, lo vemos parado ahí, en la esquina, y lo espera aproximadamente unos 5 o 7 minutos, y posteriormente llega la víctima, se encuentran y suben al taxi que estaba esperando ahí. Dentro del taxi ya se encontraban las dos féminas y el taxista que también estaba comprometido. Este es el hecho que... A ver, pasa. Bueno, este es el hecho que ocurrió, que nosotros tomamos conocimiento recién el día lunes. O sea, este hecho se suscita el día domingo a las 10, 10 y 15 de la noche, y nosotros tomamos conocimiento por parte de la familia recién el día lunes, en hora de la tarde-noche, en la cual ya ellos dan, echan de menos al joven que no aparecía, les habían estado llamando y no contestaban, y ya en horas de la noche reciben una llamada de los extorsionadores, que les exigían una suma de dinero, 3 millones de dólares para su liberación. Antes, paralelamente, mientras ellos han estado llamando por teléfono, una persona en Cerro Colombo, descubrí que un celular que sonaba, pero que estaba roto, pero felizmente para la víctima, todavía emitía sonido, y esta persona, de buena fe, le ha sacado el chip, lo ha puesto en otro teléfono y ha contestado a la familia. Ese fue el punto de partida que los investigadores de la Divinity, Armando de Correo Pospaya y de un grupo especial que se conformó con el coronel Reboreo, y otros grupos más que se juntan cada vez que hay un tema de esta envergadura, se juntaron y comenzaron a realizar el trabajo y a recabar toda la información necesaria. Todo el inicio de la investigación empieza porque ese celular estaba roto, que es de la víctima y lo estaban contando en Cerro Colombo. Posteriormente, hemos comenzado a hacer, hemos logrado, por acción e inteligencia, llegar a determinar en qué lugar se han venido reuniendo previamente al secuestro, días antes incluso, para poder planificar y ejecutar este hecho el día domingo. Ahí, en la casa del conocido como Golón, en el porvenir, en la avenida Hermano Zangulo, número 561, donde se han llevado a cabo varias reuniones días antes, donde han estado ellos planificando cómo iban a ser. Incluso el mismo día, ese mismo día, domingo, en horas de la mañana, se han montado ahí en el primer piso, que tienen un portón plomo, que es el primer piso del inmueble, donde han boquido ceviche, se han tomado unos tragos, esperando, planificando cómo iban a llevar a cabo su secuestro. Entonces, ahí tenemos a la persona, a la mujer, una de las mujeres que ha sido detenida, el piero, que está compuso, que también aparece en esta imagen, que es la persona incluso que ha ejecutado el corte de clases, ¿no? Que sea, sea el Senado, los dedos de la mano izquierda a la víctima. Posteriormente, los hemos ubicado en un restaurante, que ha sido el día anterior al evento delictivo, en el cual también, al Senado, eso ha sido el restaurante Ramón, en Buenos Aires, el lugar donde se han juntado también para seguir planificando y cuadrando lo que van a hacer. En ese lugar también quedan los dos vehículos que han participado en el hecho. Todo ese es el trabajo que ha realizado este grupo de investigación y de inteligencia, que han ido recopilando información para poder armar el caso. Luego se ubica a Bolón, en su inmueble, cuando se hace vigilancia, aparentemente, cuando hacía la negociación, por eso lo vemos ahí hablando por teléfono. Todos estos hechos se han venido susijando, ya estamos hablando, pues, desde el lunes en la noche, martes, miércoles, jueves, se han venido trabajando, manteniendo toda la información en absoluta reserva, justamente para salvaguardar la integridad física de la navidad. Hubo, el día miércoles, salieron unos mensajes en algún medio digital, en el cual daban cuenta de que había habido un secuestro. Lamentablemente, con ese mensaje, comenzaron las torturas más fuertes contra la víctima. Inclusive, por ese mensaje, les accionaron un día o más. Eso es lo que ellos comunican a la familia, un mensaje que les envían, que les envían un video, incluso cuando están realizando este acto, el secrario. Entonces, nosotros hemos logrado unificar. Esta es la persona que le ha cortado, el que ha ocasionado daño, el que ha planificado, incluso lo vemos en el restaurante, parando con yape, parando con yape, en el restaurante, el día que cenaron juntos, ahí cuando están saliendo, y esta es la persona que se encuentra plenamente identificada. Todavía no ha sido posible su captura, pero ya está plenamente identificada. Este es el momento en que le está cercenando uno de los dedos, y se le puede ver unos tatuajes que tienen una cruz, y el otro tatuaje en la mano, que lo vemos acá, que se repite en esta imagen, que también lo hemos podido recabar, de acuerdo a las acciones de inteligencia que ha realizado el personal investigador. Y todo esto está sustentado con la propia declaración de los intervenidos. En el momento de la intervención, se procedió a la captura, y ellos mismos han reconocido, han participado, ellos mismos reconocen que esta persona es la que conoce. Esta es la persona que ha estado ejecutando todo, realizando las coordinaciones, y que incluso él es el que realiza el corte, y lo podemos verificar ahí con el tatuaje. Y en la otra mano, que tiene la cruz, que también hay una imagen que está encontrada en un teléfono celular, en que también se aprecia esa cruz que tiene en el dedo. Estas son las personas que intervenían, por lo que es una captura muy importante, no solamente en este hecho, que cumple una tarea preponderante, y este es el intelectual de este hecho delincuoso, que terminó con la aprehensión física de esta persona. Esta chica también ha participado en el... Ella ha estado en el vehículo, al momento en que se dio el secuestro, ella ha estado ahí. Ella también ha participado en las reuniones previas, que se han dado, tanto en el restaurante como en el local, donde, por eso en la imagen anterior, también se le ve a ella, con otra joven que estaba parada en la puerta del local. Bolón, aparte, está involucrado en otros homicidios y otros hechos importantes. Sabemos que coordina directamente con Yosso, Yosso Cruz. Han coordinado también, vía Zoom, porque sabemos que Yosso no se encuentra acá, que el día de la reunión que han tenido ellos, él también ha participado, dando algunas indicaciones, pero vía a vía videollamada, cuando ellos estaban reunidos, tomando cerveza y comiendo un ceviche. Las investigaciones... Bueno, acá hay un pequeño video de los... Bueno, acá vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, después, vamos a ver, vamos a ver, y nos vamos a ver, ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante recalcar que el trabajo que realizó la policía está realizado únicamente por esfuerzos de la policía, porque la familia no ha querido proporcionar ningún tipo de información todavía, que tenían temor que les pase algo a su familiar, a la víctima que se encontraba. Es por eso que yo no podía dar ningún tipo de declaración y tratamos de evitar en todo momento, porque ya sabemos que cuando se publicó dos medios que publicaron, secuestraron a una persona, en ese momento comenzaron las torturas contra ellos porque se suponía que ni siquiera la policía tenía conocimiento de los hechos. Entonces el padre estaba negociando con los delincuentes como si estuviera él solo y nosotros le estábamos haciendo un acompañamiento a esa negociación, pero cuando ya se hace público se supone que nosotros ya tenemos que actuar de oficio, que ya lo veníamos haciendo, pero los delincuentes no sabían. Es por eso que yo les pido la comprensión a ustedes, cuando se suscita algo así, en el cual tengan una persona privada de su libertad, por una primicia no podemos ocasionarle un daño a esta persona. A nosotros lo que más priorizamos era la vida. Nosotros nos faltó, de repente un par de horas antes hubiéramos logrado la liberación nosotros mismos. Ellos lo han liberado porque han sentido la presión, saben que hemos capturado a la gente, a esta gente nosotros no la hemos capturado después de la liberación. Nosotros lo hemos liberado antes, antes que lo liberen, incluso un día antes, a uno lo hemos traído desde Guamachuco, porque se había dado la fuga para allá. El trabajo que ha venido realizando la policía de manera silenciosa, ha dado sus frutos, porque se ha presionado, ellos pidieron, como les repito, inicialmente 3 millones de dólares, después bajaron a 3 millones de soles, después bajaron a 2 millones de soles, y después estaban hablando de 500 mil soles, bueno. Pero ya cuando nosotros teníamos a la gente detenida, ya que ellos han comenzado a darse cuenta que en cualquier momento les vamos a caer. Y no sabemos si la familia pagó, porque no nos han proporcionado esa información, no quieren proporcionarnos, no sabemos, pero sí el trabajo que hemos realizado nosotros, el trabajo que ha realizado el personal de investigaciones, de inteligencia, ha sido importantísimo y determinante para que este joven siga con vida. Porque nosotros manejamos otro tipo de informaciones que esto se debe a una venganza, y que era muy probable que luego de cobrar el rescate, iban a eliminarlo físicamente a la víctima, tal como ocurrió en el secuestro anterior. Entonces, eso ha tenido mucho que ver para que a esta persona todavía siga con vida. Estamos tratando de nuevamente hablar, una nueva comunicación con la familia, porque es importante la declaración de este joven, que nos va a ayudar a enriquecer la investigación que estamos haciendo, y esta persona pueda tener la acción que le corresponde. O sea, privar de la libertad y expirparla, pues no, en alguna parte de las extremidades merece una cadena perpetua. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo recurro a ustedes, a sus cámaras, para que cuando se susciten, se podría volver a suscitar un hecho de esa naturaleza. Sabemos que acá lo practican, y lo han venido practicando desde hace años, tengamos la prudencia y el caso para evitar, en salvaguarda de la vida de la persona, en salvaguarda de la integridad física de la víctima. Esa es la que yo recurro a ustedes para que no insistan con ese tipo de información. Cuando no se pueda dar, comprendan que no podemos dar la información. Y hoy tenemos una de las muestras. Cuando salieron estos dos medios publicando que había habido un secuestro, deshacenaron de él. Entonces, yo no quiero trasladar la responsabilidad a la prensa, pero sí les cuento lo que ha ocurrido y lo que nosotros nos hemos enterado durante el curso de la investigación. Amigos de Sol TV, son declaraciones del general José Antonio Zavala, que está explicando sobre este secuestro de un joven de 27 años. Ha sido el viernes, mientras nosotros sabemos que ha sido el día viernes en horas de la noche. Nosotros, en ese momento, nosotros hemos estado interviniendo en horas de la mañana, con 200 efectivos hemos estado en el cerro, en la zona alta de la Esperanza, yendo casa por casa porque teníamos un tipo de evidencia que nos llevaba ahí. Posteriormente, esta persona nos dijeron que había ido en Huanchaco. Y hemos ido también igual en horas de la noche. Y en ese trayecto también nosotros escuchamos que había sido liberado, pero nosotros no teníamos cómo comunicarnos con la familia. Ya posteriormente, recién al día siguiente, recién ya el señor, el papá de la víctima, se ha acercado a la víctima y agradecerle a los coroneles porque él era consciente del trabajo que veníamos realizando. Porque con él, inicialmente, lo hemos comenzado y hemos comenzado a caminar juntos. Pero en algún momento, él rompió esta relación comprensible, ¿no? Porque era el temor de que le pase algo más grave de lo que ya le estaba ocurriendo hace. Y ya, bueno, él lo mantuvo para recién algún día sábado en la mañana, ya se acercó a la IVIGRI a agradecerle a los oficiales que habían estado acá a demostrar su gratitud. Pero, como le repito, desde aquí en adelante tenemos que convencerlo para las declaraciones y para poder enriquecer esta investigación que la hemos avanzado muy bien. Se ha dado un duro golpe nuevamente a esta organización criminal Los Pulpos. El bolón es el brazo armado en este momento de lo que quedaba, porque se debe irse a la cárcel, acá en la libertad. ¿Ese sabe de quién es? Bueno, entonces escuchábamos que el padre de este joven de 27 años agradeció el trabajo de la Policía Nacional y en estos instantes está explicando sobre la función que desempeñaba este sujeto conocido como ULO. Ha estado en otros encuentros, en infinidad de extorsiones. Y tenemos, él está en una carpeta, en varias carpetas fiscales que lo están investigando grupos especiales que incluso han venido de Lima. Bueno, ahora él también va a seguir esa investigación, pero él como reo en cárcel. Y lo hemos sacado ya de circulación para que no siga haciendo daño. Y bueno, ya le caerán más sentencias cuando él esté en prisión. Bueno, en estos instantes se está consultando sobre Piero, quien no ha sido detenido aún. En otros homicidios, incluso el homicidio que se dio justamente en la semana que ha pasado del tal Sobao, también es muy posible que guarde relación con este hecho. Porque el móvil de esto aparentemente es un tema de una venganza por un tema de minería ilegal. Entonces es muy posible que los dos casos, las investigaciones que estamos realizando, unan estos dos casos por tratarse de un caso de una venganza. Bueno, entonces en estos instantes el general José Antonio Zavala está indicando de que bueno, tras el secuestro había un móvil de venganza entre mineros ilegales. Lo dirá, ¿no? Pero hay que respetarla, respetar la decisión de la familia. Han pasado por un momento muy difícil, que ninguno de nosotros nos gustaría pasar por eso. Y respetamos, somos respetuosos de sus decisiones, pero de todas maneras estamos tratando de comunicarnos con ellos para poder tener de alguna manera la colaboración del joven para poder tener más claro o que nos ayude a aclarar algunos temas que de repente no estén todavía ahí diluyendo. Bueno, entonces lo que el general sostiene de que bueno, a raíz de este caso, la familia se apartó un poco también de la Policía Nacional y están esperando de alguna manera también recoger el testimonio de Robert Quesada, grisólogo, quien fue lamentablemente secuestrado y durante este secuestro le amputaron algunos dedos, ¿no? Y bueno, el general ha sostenido de que aún desconocen si se pagó o no dinero por su liberación. Es a continuar pues acabando con estas organizaciones criminales. Una consulta, porque usted ahí encontró un video donde a él lo sube en el taxi supuestamente para ir a una fiesta o algo así, ¿no? Y luego eso es un video donde él corre. O sea, ¿en el taxi él se da cuenta o...? En el taxi lo toma a la altura del Colegio de la Policía Nacional, al Lidio Ponce, y se está vendiendo con dirección al local conocido como el Tabaco Marino. Cuando ya han estado en la avenida Metropolitana, los dos vehículos, tanto el blanco, que es un taxi, como la camioneta roja, ya han estado ya esperando los dos puntos han estado, desde antes del secuestro han estado caminando juntos. Entonces, cuando ha salido este vehículo, el taxi, él ha subido, el otro carro lo ha ido siguiendo hasta que ha llegado a la avenida Metropolitana, y ahí el vehículo rojo, una camioneta, le ha obtuvido el paso, ha bajado, han bajado las personas que iban a realizar el secuestro físico de las personas, y él se ha dado cuenta y se ha bajado corriendo y ha cruzado la pista. Ellos han bajado, lo han perseguido, y es las imágenes que hemos visto cuando lo agarra, y lo suben al vehículo rojo. El vehículo rojo da la vuelta y lo sube y se lo llevan ahí. Posteriormente, de las investigaciones que estamos realizando, aparentemente han hecho un transbordo nuevamente al vehículo blanco, pero bueno, eso todavía está en el proceso de investigación y profundización y en la... Pero los amigos le dijeron a la familia que ellos no se leían. Bueno, entonces, escuchábamos, amigos de SonTV, de que... Para estar fuera de la defección del crimen, se fue a Guamachuco a decir que la había ido a la fiesta de Guamachuco. Pero ya nosotros, al tener esta información, esta evidencia fílmica de que ellos han estado juntos, el mismo domingo hemos ido a capturar. Bueno, que estaban incluso implicados algunos de los amigos de la víctima, ¿no? En el sustantivo vamos a escuchar al coronel Guapaya sobre esta intervención. ...y la planificación. Todos los actores que están capturados en las imágenes, días previos, tanto de la casa del delincuente como conocido como Bolón, como del restaurante, se han reunido previamente. Los dos vehículos han llegado al restaurante el día del hecho planificando este delito, ¿no? Y hay un detalle más que quiero añadir, que la otra mujer que supuestamente estaba en el taxi es la mujer del delincuente conocida como Piero. Su mujer también es parte de este hecho del minato. La intervenida que está ahí y su esposa, Piero, que también hasta el momento está no habida. Porque ya, como dijo el doctor General, antes de las capturas que se comenzaron a hacer, ellos han tomado conocimiento y se han visto presionados para poder liberar a la víctima, ¿no? Eso pues es muy importante conocer el accionar de la planificación. Y esto se generó porque el supuesto amigo, el supuesto amigo lo combinó, lo centró, vamos a decirlo así, para sacarlo a una discoteca. Ese supuesto amigo cometió el delito. Lo que se estaba haciendo es fugarse, dándose la fuga, tanto así que él ha sido intervenido en la ciudad de Guamachupo a tres horas de distancia. La policía, nosotros nos hemos despegado grupos especiales y lo hemos logrado capturar en esa zona ya, ya dándose la fuga porque él es el responsable, uno de los materiales como él es el que lo senda, él lo saca. Ese supuesto taxi no es taxi, es parte de la banda también. Igual que la mujer, igual que este tal hechos que se les estaba dando a la fuga. A pesar de esa captura, es que recién se comienza a identificar a los otros partícipes de este delito. ¿No? Eso es lo que le declara. Bueno, entonces escuchamos al coronel Guapaya. En este instante vamos a escuchar al coronel Guapaya. Al coronel Víctor Robolez, vamos a escuchar. Ustedes son personas que analizan bien los escenarios. Las dos personas de intermedia que he indicado en nuestro coronel Guapaya y en nuestro general, las dos personas indicadas directamente en el reclame, en la elección de la víctima, en el antes, nunca han tenido ningún vínculo con la relación criminal, con el culo, con la fábrica. Estas personas han tenido una modalidad de víctima, dentro de la minería informal, en el camino de la víctima. Es ahí, es ahí como consecuencia discrepancia a determinar en investigaciones, donde fluye la motivación del techo, que era relacionado directamente, inicialmente, a un sicariante, una violencia, sino que el avance de las investigaciones ha dado otro curso. Y vamos a ayudar a este secuestro. Y eso es lo que se tiene objetivamente, y eso está objetivamente demostrado. Estas dos personas que aparecen en el reglaje, en la elección de la víctima, en concertar esto con un polo, nunca tuvieron una relación antes. Se ocupa como consecuencia de la modalidad de vida a determinar, y si tú, y si tú, en la convivencia que tenían en la Sierra de la Niña. Bueno, entonces, amigo de Sol TV, escuchábamos con el Víctor Reboredo. ...a siete días, porque se ha podido determinar que existe un concierto de voluntades, como ya se ha mencionado, cada uno ha cumplido una función específica, ha existido la planificación, hay premeditación, y todo eso los hace una organización criminal. Es por eso que se ha solicitado la presión, y el Ministerio Público y el Poder Judicial han dado siete días de presión para que se les investigue, por organización criminal. Esto no es una detención por flagranza, no es una banda criminal, es una organización criminal. Y tenemos que probar las demás personas que han participado, incluso de fuera del país, como mencioné hace un rato. sabemos que se ha comunicado, llevan sus pulpos con esta gente, y ya ha dado alguna directiva, incluso vía videollamante. Gente, ¿por lo menos hace cuánto tiempo se han planeado? Bueno, no sabemos desde cuándo ellos vendrán realizando la planificación, pero nosotros hemos establecido que por lo menos dos días antes se han estado ajustando para planificar y ejecutar este tipo de acción. General, ese mismo día, aquí antes del mismo, hubo otra actividad también vinculada a los pulpos por el preclima. ¿Se conoce la información de ese caso? Sí. No sé. Ah, el caso, bueno, ese es otro caso que no tiene nada que ver con este. Claro. Es una banda criminal que ya responde a una investigación que se ha venido haciendo, y en una carpeta fiscal tenían seis objetivos, de los cuales cuatro han sido capturados, pero no guarda relación con este hecho específico. Bueno, entonces, amigos de Sol TV, escuchamos al general José Antonio Zavala sobre este secuestro y liberación de este joven Robert Quesada Crisólogo. Bueno, él ha indicado de que los cuatro intervenidos, entre ellos un amigo, han actuado de manera directa participando en la planificación y también en el secuestro de este joven que estuvo cinco días recluido y, bueno, a raíz de eso incluso, bueno, le amputaron algunos dedos, ¿no? Repito, esto es una investigación por organización criminal y la sentencia, si llega a buen puerto tiene que ser la cadena perpetua definitivamente, porque no pueden haber realizado este tipo de... o sea, definitivamente con la crueldad con la que han atentado contra este joven, es este... ¿no? Deja mucho que desear. Y creo que tiene que tener la sentencia más dura que se pueda y que establezca el ordenamiento jurídico nacional. ¿Se tiene orden de detención? Sí, esperamos eso, esperamos eso. Que tienen que salir. Sí, bueno, en este momento continuamos con las investigaciones, como les repito, se han ampliado a siete días más para realizar la investigación como organización criminal, tomando en consideración que cada uno de ellos ha organizado, ha habido un concierto de voluntades, tienen tiempo que realizan este tipo de actividades juntos, cada uno ha cumplido una función específica para este tipo de delitos, la gran crueldad que han experimentado con la víctima, con este joven, que le han cercenado, según tengo entendido, cuatro dedos de la mano, hasta lo último que logramos saber. Y bueno, ya nosotros vamos a continuar con el Ministerio Público profundizando las investigaciones, observando todo el procedimiento que establece el Código Procesal Penal, para que estas personas reciban la sanción que le corresponde, que debería ser la cadena perpetua. ¿Usted hace una observación respecto al papel de los medios también, informando respecto a estos temas? Sí, no, no, no. Como les repito, yo no les estoy trasladando la responsabilidad, pero les estoy contando cómo ocurrió todo lo que ha ocurrido durante esos cuatro días, cinco días prácticamente, que nosotros hemos asumido directamente esta investigación, pese a que nos encontramos en pleno desarrollo de la PEC, otro grupo que no se le había tocado para que continúen con el trabajo de prevención y de investigación que es necesario, que nunca debe parar. Esta gente ha logrado ir sacando y efectivamente así también tomamos conocimiento por los videos que le dieron a la familia. Cuando salió este mensaje de un medio digital y ponen evidencia de que se había suscitado un secuestro cuando nosotros lo estábamos manteniendo en total reserva, salvaguardando la integridad física de la víctima, les acionaron un dedo más. Eso es lo que ha ocurrido. Como les repito, yo no les estoy trasladando la responsabilidad, pero les estoy comentando qué es lo que ocurrió, porque acá tenemos que trabajar juntos. Si no le damos la información, a ustedes no es porque querramos negarle, nosotros siempre hemos sido abiertos con la prensa, pero hay momentos en que uno tiene que guardar algún tipo de... la reserva de algunos casos. En total, ¿cuánto falta casular en todo caso? Tenemos aproximadamente cuatro personas más que ya están plenamente identificadas y seguramente en el camino va a salir alguien más que hayan participado de repente de una manera un poco menos presencial, pero que también deben haber facilitado algo, ¿no? O de repente han presentado el vehículo y todo eso. ¿Hay una persona liderada de los cotas? Sí, la mamá del Piero, que también hasta el momento de la intervención, en su equipo celular también se ha encontrado que ella tenía mensajes, había comunicaciones con su hijo, incluso imágenes de la víctima. Entonces, todo eso, por eso que procedimos a la detención. Pero bueno, ella sí ha salido en libertad. No quiere decir que esté libre de toda investigación, pero ya seguramente la citarán en algún momento. Acá lo importante es que la víctima se encuentra con vida, que tenemos identificado a toda la organización criminal. Sabemos cómo lo han hecho, hemos logrado determinar cómo ha sido el hecho. Y bueno, lo que queremos es buscar que haya una asistencia justa y que esta persona termine en sus días en un penal. Bueno, entonces, amigos de Sol TV, declaraciones del general José Antonio Zavala sobre los detalles de este secuestro que conmocionó también a Trujillo. Entonces, la información que tenemos, en cualquier momento volvemos a lanzarnos nuevamente en vivo y en directo. Somos Sol TV, siempre los primeros en la información regional.